Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos al análisis de los nuevos Soncore Aerofit Pro unos auriculares que la marca Soncore acaba de lanzar al mercado pero yo por suerte he estado probándolo durante un par de semanas antes de que se lancen para poder contaros cuáles son todas sus novedades y sobre todo cuál ha sido mi experiencia con ellos así que nada, si no lo queréis perder pues como siempre poneos cómodos y vamos a comenzar con el vídeo Bien, pues nada, como digo voy a comenzar a analizar estos nuevos Soncore Aerofit Pro pero antes de nada como siempre lo suelo hacer en todos mis vídeos es recordaros que en la descripción vais a tener un enlace a nuestro canal de Telegram en el que subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoz y bluetooth que seguro que os interesa así que como digo echadle un vistazo a la descripción por si os queréis unir y una vez que he comentado esto, pues ahora sí voy a comenzar a analizar estos Soncore Aerofit Pro y aquí pues debo comenzar hablando de su estuche de carga el cual ya podéis ver que es bastante grande y está fabricado en un plástico mate súper agradable que resiste bastante a ver los golpes y las marcas del uso aunque tendría mucho cuidado si lo queréis conservar en el mejor estado posible en este estuche no tenemos nada más allá de la marca en la parte frontal toma USB tipo C en la zona inferior y justo debajo de la tapa un botón que pulsamos y se abre esta tapa con una muy buena pulsación y además también sirve como botón de reinicio del emparejamiento una zona donde también tenemos un LED que nos indica el estado del emparejamiento así como la carga restante de la caja y si pasamos a hablar de los auriculares ya veis que también son bastante grandes y tienen una posición algo rara dentro del estuche ya que se tienen que colocar de una forma muy específica y a veces no es del todo cómoda pero en cuanto a lo que os fijáis el truco no tiene mayor dificultad pero al principio yo creo que os puede llegar a costar un poco y en lo que al diseño de esto se refiere pues ya veis que es muy curioso ya que cuenta con una patilla que se queda colocada por detrás de nuestra oreja y eso hace que no se muevan mientras los utilizamos un diseño que mola mucho y que me parece ideal para utilizarlos mientras hacemos deporte además por si os preocupa que se muevan en la caja se incluye una especie de cuerda en la que podemos anclar los auriculares que está brutalmente bien construida no me parece muy necesaria ya que de por sí no se mueve nada pero nos da un extra de seguridad que seguro que agradecéis los deportistas más extremos así que se agradece que se incluya y aparte de este detalle los auriculares mantienen ese plástico gomoso del estuche lo cual hace que sean súper agradables de llevar incluso cuando sudamos mucho y en ellos tenemos unos botones con los que poder interactuar con la música para cambiar de canción, tocar el volumen y demás micrófono para las llamadas y la zona de la salida del audio de la cual os hablaré en detalle más adelante y por cierto que sepáis que las acciones con los botones se pueden modificar desde la aplicación de la que os hablaré más adelante y esto no tiene sensores para pausa y reproducción automática del contenido así que tenedlo en cuenta y otro punto que me parece que os puede interesar es deciros que lo único negativo de este diseño es que el audio que estamos huyendo se escucha bastante desde fuera si queremos privacidad en este sentido no lo vamos a tener así que lo mismo os molesta y por eso os lo quería dejar claro y nada ya por último para cerrar con el diseño de estos Aerofit Pro deciros que cuentan con resistencia IPX5 y yo en mi caso pues no me han dado problema alguno al respecto con lluvia, sudor o cosas similares y pueden comprarse en cuatro colores diferentes a elegir que es este negro que veis en el vídeo un blanco, azul y otro morado colores que de momento no van a estar disponibles pero que más adelante podréis comprarlos siendo todos ellos bastante bonitos y una vez que hemos repasado ya el diseño de estos nuevos auriculares de Soundcore pues a continuación también os quiero hablar de su batería y aquí pues la marca no da datos de mil amperios ni de los auriculares ni tampoco del estuche pero sí que es cierto que nos especifica que deberían durar una autonomía aproximada de unas 14 horas con los auriculares y hasta 46 si tenemos en cuenta la carga del estuche lo cual es sencillamente brutal y yo aquí lo que os puedo comentar abajo mi experiencia es admitiros que no lo he utilizado durante tanto tiempo seguido ya que principalmente los he utilizado para el entrenamiento de una hora o hora y media pero viendo lo que me quedaba restante más o menos la autonomía puede rondar las 11 o 12 horas con un volumen medio alto así que a pesar de que sean auriculares grandes al menos lo compensan con una autonomía que es una burrada y encima de esto pues para poder cargarlos como os he dicho podemos hacerlo con la toma USB tipo C cuyo cable por supuesto se incluye dentro de la caja y este estuche tiene carga rápida que con 10 minutos tenemos hasta 5,5 horas de uso por lo que veis que la batería de este producto es una completa salvajada y no ibas a echar de menos más autonomía en ningún momento y si la batería de este producto os ha parecido que es realmente buena pues os tengo que decir que la conectividad también lo es y con creces ya que estos Aerofit Pro incorporan Bluetooth 5.3 y son capaces de alcanzar el códec LDAC una calidad que no todos los auriculares de este tipo pueden llegar a ofrecer y que sin duda es un añadido que se agradece mucho si buscáis la mejor calidad de sonido posible aparte de esto también debéis saber que incorporan una aplicación que se llama Soundcore disponible tanto para Android como para iOS y a pesar de que es mucho menos completa que la que vemos en otros modelos de la marca si que cumple con lo básico que podemos pedirle y es que desde ella por ejemplo podemos visualizar la batería de los auriculares y el estuche por separado configurar la pulsación de los botones de reproducción con uno o dos pulsaciones pudiendo incluso subir o bajar el volumen actualizar los auriculares tocar los diferentes modos de ecualización disponibles activar o desactivar el audio espacial e incluso configurar el autoapagado de los mismos además algo que me gusta mucho es que podemos localizar el sonido de manera personalizada como más nos apetezca e incluso tenemos diferentes modos de audio espacial para que incluso nos siga el movimiento de nuestra cabeza de manera prácticamente perfecta por lo tanto ya veis que tenemos delante a una aplicación que no tiene tantas funciones como en otros auriculares de Soundcore pero sigue siendo súper completa así que vais a poder disfrutarla mucho y aparte de todo esto pues también debéis saber que utiliza la conexión binarual con nuestro teléfono es decir que podemos utilizar uno sin tener que utilizar el otro obligatoriamente y eso hace también que la latencia sea mucho menor además de que lo podemos tener sincronizados con hasta dos dispositivos a la vez para ir alternando entre ellos de forma sencilla y desde la aplicación una opción que mola mucho y también que se agradece y nada ya por último también os quiero comentar un poquito cuál ha sido mi experiencia con esta conectividad que ha sido pues realmente buena la latencia es muy baja la conexión también ha sido súper estable y no he notado que ningún tipo de corte que molesten a lo largo de utilizarlos así que la verdad es que por ese lado están a la altura de los mejores del mercado y se nota que Soundcore en este tipo de detalles lo suele trabajar muy muy bien y por cierto también os quiero dejar a cantonación una prueba de latencia en juegos para que le podáis ver pero ya os adelanto que es muy muy baja esta latencia y la experiencia es bastante buena así que por esa parte también son unos auriculares muy muy top y ya de vuelta pues también os quiero hablar rápidamente de lo que sería la calidad de sus micrófonos y aquí entiendo que estáis pensando que los micrófonos no van a ser buenos viendo el diseño del producto y lo lejos que están de nuestra boca pero os tengo que decir que estáis equivocados ya que la experiencia con estos micrófonos ha sido fantástica y mucho mejor de lo que me esperaba de hecho también quiero destacar lo cómodos que son para hablar por teléfono ya que al tener los oídos completamente al aire podemos oír tanto la conversación como lo que pasa a nuestro alrededor así que me han gustado muchísimo en ese sentido pero es que además la calidad con la que recoge nuestra voz es muy muy buena en interiores me parece que la experiencia es buena pero la voz suena algo enlatada porque intenta cancelar el eco pero donde sí que me ha encantado ha sido en exteriores ya que nuestra voz suena realmente bien y la otra persona también os va a escuchar genial así que mola mucho y ahora como siempre para que podáis comprobar esto mismo que os he contado os dejo con pruebas tanto en interior como en exterior para que lo podáis oír y sacar vuestras propias conclusiones esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Soundcore Aerofit Pro como podéis comprobar estoy en interiores y la calidad del sonido creo que ya estaréis viendo que es bastante decente obviamente nuestra voz suena un poquito enlatada porque intenta pues en este caso pues cancelar lo que sería el eco pero ya os digo que para mantener una conversación telefónica la voz la recoge con muy buen volumen y creo que vais a tener una experiencia muy muy buena y ahora lo que voy a hacer es salir a exteriores para ver si se comportan igual de bien o si por el contrario lo hacen un poco peor bien y ahora como podéis comprobar podéis salir a exteriores para ver que tal se comportan estos micrófonos y bueno ya estaréis viendo que está pasando algo de tráfico también hay algo de viento y os tengo que decir que la cancelación de ruido pues no me parece ni mucho menos espectacular pero bueno tengo una experiencia muy parecida a lo que tenemos en interiores sobre todo para mantener una conversación telefónica creo que tenemos una respuesta de estos micrófonos no son ninguna parabilla pero al menos para hacer este tipo de usos creo que vais a tener más que suficiente nada y ya por último para acabar con el vídeo pues obviamente me queda hablaros de un punto más importante como es la calidad de sonido pero primero quiero hablaros de la comodidad de estos auriculares que sin duda es su punto más fuerte ya que no se meten dentro del oído y al pulsarse sobre nuestras orejas quedan muy bien fijados sin moverse son comodísimos y muy recomendados si los queremos utilizar para hacer deporte sobre todo incluso si utilizamos gafas o cualquier tipo de casco además también recordar que tenéis esa cuerda adicional que incluye soncore con la que el agarre es impecable no me parece necesaria pero bueno es un añadido que seguro que algunos de vosotros agradecéis y aparte también os quiero decir que por supuesto no contamos con nada de cancelación de ruido activa ni tecnologías similares ya que nuestro canal auditivo queda completamente al aire sin que nada lo tape pero os he de decir antes de hablar del sonido que a pesar de que no se metan en el oído la experiencia es muchísimo mejor que la que dan auriculares de conducción o sea aquí no tenemos un sonido raro ni nada por el estilo es un concepto parecido pero a la hora de escuchar música con calidad no tiene nada que ver y ahora sí hablando precisamente de esa calidad de sonido pues os tengo que decir que estamos delante de un producto raro ya que utilizan un driver dinámico enorme de 16,2 milímetros fabricado en titanio para una mayor rigidez un compuesto que os tengo que admitir que se nota y se nota para bien de hecho os he de decir que normalmente no me gustan nada este tipo de auriculares para escuchar música porque sobre todo en frecuencias bajas le suele faltar mucho pero en este caso concreto sin duda me han parecido los mejores auriculares para escuchar música haciendo deporte ya que mantenemos el canal auditivo libre para oír todo lo que ocurre a nuestro alrededor y encima la calidad de sonido es muy muy buena eso sí también es cierto que si buscáis un detalle y calidad de sonido a nivel de unos auriculares sin ear estos no son los auriculares que os tenéis que comprar pero aún así la calidad es muy decente y vais a poder disfrutar de un agarre perfecto con un sonido que sorprende sin tener que utilizarlos al máximo de volumen y es que al final escuchamos la música con una muy buena calidad tanto en frecuencias bajas como de medias y altas no se descontrolan ni mucho menos e incluso si subimos mucho el volumen pueden llegar a aislarnos muy bien del exterior así que os lo puedo recomendar mucho si buscabais un concepto así y por cierto también importante deciros que he probado ese modo de audio espacial y trabaja bastante bien a mí personalmente no me gusta mucho este tipo de modos pero es un añadido que quizás alguno utilizáis y trabaja bastante bien así que al final es un producto súper completo y ahora sí que sí toca ya cerrar con el vídeo hablando del tema del precio y de las conclusiones acerca de estos nuevos Soncore Aerofit Pro y bueno en cuanto al precio es deciros que no son baratos ya que oficialmente tienen un precio de 169,99 dólares y creo que de momento no se van a vender en Europa pero salvo que no sé aún porque los estoy grabando antes de que sean presentados pero aún así os dejo toda la información con los links de compra en la descripción para que le podáis echar un vistazo y dicho esto pues en cuanto a mis conclusiones no me voy a andar con rodeos y es que estos para mí son los mejores auriculares para hacer deporte que he probado nunca de los que nos dejan el pabellón auditivo al aire un formato que sé que a muchos de vosotros no os va a gustar pero a los que sí que os guste estos auriculares os van a flipar de hecho este es un modelo que está bien construido es muy cómodo cuando lo llevamos puesto la batería es increíble e incluso la conectividad y la calidad de sonido es magnífica teniendo en cuenta el tipo del producto de que hablamos así que si buscáis auriculares de este tipo estos para mí son sin duda los mejores que he probado nunca y por mi parte pues bueno poco más que os puedo comentar de estos nuevos Suncore Aerofit Pro deciros que obviamente los voy a comparar con respecto a su competencia para deciros a qué nivel quedan y os recomiendo que estéis atentos porque los próximos días voy a subir la review de su versión no pro que seguro que muchos de vosotros también os interesa así que ya sabéis podéis estar suscritos y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde me podéis preguntar absolutamente locos de la gana así que nada lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo ¡un saludo!